una notebook, un teléfono y bueno, son las novedades que estamos inaugurando en este local. Y si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Comenzá a sentirte diferente, comenzá en Aria Fitness. Aria Fitness es un espacio en donde podés hacer musculación, pilates, yoga y muchísimas cosas más. Aria Fitness queda en Dorrego 169 o podés consultar su página web ariafitness.com.ar y como Aria Fitness cumple un año, te invita el sábado 21 a participar con ellos de sus festejos que lo realizarán en Costello. Y el viernes pasado fue el último desfile de la temporada invierno 2010 del After Office de Metropolitan Grand Bar. Por eso te mostramos como el bar más cool del paseo del siglo te brindó una propuesta de tragos, tapas y las modelos más lindas de nuestra ciudad, por supuesto las de nativa moda. Sin duda, una fórmula perfecta para levantar la temperatura del invierno. ¿Qué no puede faltar en un After Office? No puede faltar buena compañía, drinks, música, buena onda. Buenas amigas, un lindo lugar, buena gente. Buena música, muy buena comida y toda la onda. Si no tenés amigas y amigos, te los haces. Porque la gente viene al After Office y viene con buena onda, o sea que está todo bien. Bueno, Vanessa Brown está cumpliendo 10 años y por su décimo aniversario está presentando una línea de joyas que consiste en oro rosado, oro blanco, acero, plata y diversas líneas, las cuales les prestaron las joyas a las chicas para que la utilicen de sponsor y puedan salir a desfilar con ellas. Las joyas todas estaban re lindas, como para ir pensando a fin de año, para la fiesta, a ver qué nos vamos a poner. La verdad que todo me gustó. Muy bueno, sí, la verdad muy organizado, muy buenas joyas, mucha calidad y muy bueno el ambiente. Sambet Solarium es más que un solarium porque cuenta con un equipo de profesionales especializados para que logres una figura atractiva de manera rápida y segura. Además de su cama solar para que logres un bronceado perfecto. Sambet Solarium en su dirección de Moreno 1915. Y acá vamos de ver parte de la colección 2010 para ellas de Cortesa, que está confeccionada en cueros e hilados argentinos seleccionados y te recomiendo que le prestes mucha atención a su colección de bolsos de viaje, carteras y calzados. Cortesa lo podés encontrar en sus tres direcciones, de Palas Garden Local 14, en el segundo nivel del shopping del siglo y en Catamarca 1160. Y ahora es el turno de los recomendados STV del día de la fecha. Esther, de Avenida Pellegrini 856. Una amplia gama de cafetería, delicatessen y tortas. Estefano Estilistas. Belleza de manos y depilación completa en pocos minutos. Atina Solarium. Masajes, tratamiento con plataforma vibratoria, sin esfuerzos. Y Chef. Cocina centralizada dedicada a la preparación de viandas saludables. Junior Gear Estilistas. Manos, uñas disculpidas y depilación, además lo último en cortes y peinados. Tirando jugoso, carnes asadas y platos tradicionales en el corazón del barrio Refinería. Rubio y Tinto. Todo el día, todos los días. Desayunadas, almorzadas, merendaz y cenaz. Rodríguez Esquino Cebacos. Y ahora te voy a hacer una recomendación muy especial. Te presento la unidad de la mujer de Sanatorio Mapasi. Un equipo de profesionales en la salud de la mujer en un espacio pensado exclusivamente para nosotras. Servicio de ginecología en Ceballos 2240. Y como lo venimos haciendo a lo largo de estos 50 programas, visitamos nuevamente la ciudad de Mar del Plata. Y en este caso, estuvimos en el Hotel Costa Galana. Que te cuento que es el primer hotel 5 estrellas de lujo del interior del país. Cuando abrió, fue el primer hotel 5 estrellas de lujo del interior del país. En su momento, no existía ningún 5 estrellas que no estuviese en Buenos Aires. Hoy por hoy, nuestro índice de satisfacción, la secuencia general en las encuestas de huéspedes, está en el orden del 98%. Un 98% de nuestros huéspedes califican en general los servicios del hotel entre muy buenos y excelentes. Y después de quemar calorías en el gimnasio, pasar por el spa, relajarnos, terminamos con la peluquería y el broche de oro. Y después, por supuesto, quedamos todos despeinados, desprolijos, así que tenemos que ir a lo que es el salón de belleza, hacernos un peinado, uñas, pies y quedamos listos para la cena de la noche. No, mira, secreto mucho no hay, es trabajo. Trabajo, sacrificio, tiempo, creo que es lo principal. Hay muchas ganas de hacer las cosas bien. Todo lo que nosotros hacemos en la cocina, tanto en pastelería, en panadería, es de elaboración propia. Y bueno, a disposición, el Costa de Alana está para los amigos de Rosario, para quienes quieran venirse una escapadita y disfrutar realmente todo lo que tenemos para ofrecer. Los esperamos, los esperamos de brazos abiertos. Ubicado en Santiago 853, Centro Real es un espacio creado para sentirte como en casa, tanto en unas vacaciones especiales como en un viaje de negocios. Cuenta con modernos aparts equipados, donde podés disfrutar de distintos servicios especiales de proveedores premium, como Health Center, Full Delivery, Spa y Gimnasio. Bien, María José, para vos y para todo tu equipo, lo mejor, felicitaciones por estos 50 programas, seguramente que van a ser muchos más. Los vemos todos los fines de semana, bueno, realmente me parece un excelente trabajo lo que hacen, que sigan así y nuevamente felicidades y un beso grande por estos 50 programas. Estradas y sin reservas, podés ir al show que brindará la chula en un tributo a... No, para el social TV yo me tengo que, la verdad me tengo que producir, no puede ser así. Me tengo que peinar, bueno, 50 programas, felicitaciones. La verdad que uno sabe lo difícil que es hacer televisión en esta ciudad. Ustedes lo han logrado, van llevando un camino adelante muy interesante, muy lindo. Así que felicitaciones y a seguir adelante. En la televisión realizaron una presentación preinaural, no, ¿para qué cosas decían? Nada, ya, bueno. Bueno María José, no quería estar ausente de estos 50 programas, de estos festejos. Un abrazo, un saludo grande para todos. 50 programas en esta ciudad no es fácil, sabemos lo que significa para las producciones independientes, remarla y seguir todos los días para adelante. Así que bueno, muchos éxitos, mucha mar, fuerza para adelante. Para los 50 programas de este hermoso programa y valga la redundancia, cuando digo valga lo digo con B corta, un gran saludo. ¿De acá? ¿Qué? No, estoy muy emocionado. En serio, no puedo hablar. Si estuviera emocionado solo hablaría, pero muy emocionado no puedo. Y en nuestro segundo bloque nos encontramos con Tomás Caturla, que hoy nos va a hablar de una tendencia mundial que también se está imponiendo en nuestra ciudad. Cualquier aniversario siempre es un buen motivo para celebrar, y no solamente para celebrar lo que pasó, sino para augurar lo que viene. Los 50 programas que han pasado realmente han sido maravillosos, y serán también los 50 que vendrán y muchos más seguramente. Vamos. Bienvenidos. Bueno, un beso grande para toda la gente de este B, que siempre nos agarran en todos los eventos, cuando salimos, hoy me enganchan acá en el canal trabajando, pero bueno, felices 50 programas y por muchísimos más. Desde bien temprano queremos mandar un saludo enorme a María José por este cumple programa que festeja con toda la gente de su producción de este B, así que un beso enorme a María José, realmente mucho talento concentrado en la producción de la moda. Un abrazo enorme desde aquí. Bueno, y por esta semana tenemos rugby local, ¿no? Así es, María. Estuvimos en el barrio... Ah, ningún barrio. En el barrio del Parque Independencia. Claro, en el barrio del Parque Independencia. Sí, estuvimos. Sí, sí. Bueno. Bienvenidos a nuestro segundo vlog.